music x que es una tienda física donde uno pueda pues traer sus instrumentos para vender o poder comprar instrumentos pero probándolos antes que la gente pues salga de aquí puede ir a casa y hacer su música y crear pues alegría utilizando algo que yo le he podido proporcionar eso es lo que van por los que hacen las cosas en trucos sin prisas la virgen cerveza de verdad para gente de verdad